Ok, una GMC Acadia del 2009, transmisión automática con el 3.6, el motor 3.6 y esta reparación también va a aplicar para cualquier motor 3.6 de la GMC o la Chevy o la Chevrolet, es lo mismo, ambos son lo mismito, voy a estar sacando el eje, o sea el cardán de abajo el eje, porque una de las crucetas está haciendo ruido, así que se va a quedar sin 4x4 por un tiempo, porque hasta después dice el dueño que lo va a cambiar, lo va a correr un tiempo sin el eje. Ok, y como dije, esta es la parte de atrás del carro y estos son tornillos 14, aquí voy a sacar estos primero, 4 tornillos 14, estos dos los tengo enfrente, son accesibles y el carro tiene que estar en parqueo, la palanca de velocidad tiene que estar en parqueo, ahora los voy a sacar y cuando termine de sacar estos, tengo que volver adentro del carro para volver a ponerlo en neutral otra vez, para que sea un poco más llevadero, darle vuelta al eje, y una vez que los ponga listos los otros dos que faltan, tornillos, tengo que volver y volverlo a poner en parqueo adentro otra vez, y esta es la parte detrás del carro a propósito. Ok, y antes de sacar estos tornillos 14, los dos de abajo primero, recuerde que el carro tiene que estar en parqueo, la palanca de velocidades, para cuando esté sacando estos, para que no de vuelta, ahorita yo lo voy a sacar una vez más, son número 14, y después que lo saque tiene que ir adentro del carro y poner la palanca en neutro, para poder darle vuelta al eje, o al cardan, y traer los otros tornillos de arriba para abajo para tener acceso. Solo asegúrese también de bloquear las llantas, las gomas con algo, y aplicar el freno de mano cuando esté haciendo esto, por nada del mundo lo esté haciendo así nomás, sin aplicar freno de mano, ni bloquear las gomas, porque el carro podría rodar en cualquier momento. También una cosa que quiero decir así rápido, es de que estos tornillos pueden tener acceso a los de arriba, sin necesidad de darle vuelta al eje, pero le costaría un poco más, con una extensión más larga, y un adaptador de cabeza flexible. Y con los tornillos de enfrente, creo que no hay necesidad de darle vuelta al eje, son accesibles. Y si está un poco duro para darle vuelta, pero ahí le voy dando vuelta. Ok, ahora ya fui adentro del carro de regreso para ponerlo en neutro. Ya lo puse en neutro, así que para darle vuelta al eje y tener acceso para poner los tornillos que están arriba, ponerlos hacia abajo y tener acceso a ellos, porque es la manera de hacerlo. Así que solo cuidado una vez más, bloquear bien las gomas, aplicar freno de mano y todo eso. Porque eso es lo más importante, lo crea o no, es lo más importante en este caso, aplicar freno de mano y... porque primero la seguridad, el resto viene después, pero su seguridad es lo primero. Ok, y en este momento voy a ver si puedo rotar el eje con la mano, porque de primero no pude, no sé por qué está tan duro este eje, no entiendo por qué. Ok, intenté con la mano, pero no pude, así que estoy intentándolo aquí con esta llave. Esta llave es fuerte, así que... pero me está costando. Se lo voy a hacer de aquí, de este otro lado. De aquí lo agarro mejor. Ok, ahí le continúo dando vueltas, todavía no están bien accesibles para acá en la parte de abajo. Ahora lo estoy agarrando de aquí, de esta parte, es un poquito más accesible para darle vuelta. Y no entiendo por qué este... este draft shaft, o perdón, este eje o cardán está tan duro. Me está costando darle vuelta. Es uno de los tocos que he hecho que cuesta que dé vuelta. No entiendo por qué. Y algo muy importante es cuando usted está haciendo un trabajo de esto, siempre píntelo primero. Antes de sacarlo, píntelo, hágale unas marcas para referencia. Y porque así ponga el nuevo que va a poner, o el mismo, lo que sea que esté haciendo, solo le va a cambiar la cruceta. Siempre se pinta para que vaya en la misma posición por cualquier cosa. Yo ya lo hice, no he visto en cámara, pero siempre hay que marcarlo. Y aunque este cardán o eje no viene de regreso al carro, pero no quita la idea de que siempre hay que hacerlo. Ok, y finalmente quité los cuatro tornillos 14. Pensé que estaba grabando, pero no lo estaba haciendo, así que me disculpas. Ahora quito los de enfrente aquí. Y estos de enfrente son número 8. Ups. Y recuerde que son número 8 y van con este arco, con este arco así, y van, estos son los de enfrente del carro. Y como dije anteriormente, a estos número 8, de aquí de enfrente de la transfer case, estos son de enfrente del carro una vez más, a estos se tiene acceso sin necesidad de darle vuelta al cardán, o sea, no tiene que ponerlo en neutral. Nada malo, estuvo bien, no es tan tan socado. Ok, ahora voy por los últimos dos. También tengo que sacar los dos tornillos 14 que agarran el cardán o el eje de en medio. Y para sacarlo se le pega con una almagana suavecito. Ok, y ahora estoy aquí en la parte de en medio del carro, por debajo siempre. Estos son, este es el bracket de en medio, que tiene los dos tornillos 14 que ya mencioné. Voy a sacar estos dos tornillos 14, ese es uno ahí que está en el bracket, que detiene el eje por la parte de en medio, o el cardán. Y aquí a este lado está el otro, ahí si lo pueden ver. Voy a proceder a sacarlos. Ok, y como dije, estos dos tornillos 14 fueron por este bracket aquí, que lo agarra de la parte de en medio. Cuando hayan sacado todos los tornillos a ambos lados, cuidado y no les vaya a caer en la cara o algo, mucho, mucho cuidado con eso. Ahora voy a ver si lo voy sacando poco a poco. Ok, y ahora voy a ver si le pego con una almagana aquí suave, muy suave, para sacarlo. Y si ven las marcas rojas, ahí también están las marcas que yo le hice. Las marcas de cuáles le hablaba, que siempre hay que marcarlo. Y lo marque, aunque no lo vaya a poner de regreso. Ok, y ahí lo pueden ver, ahí está una parte ya en el piso. Ok, y esta es la transfer que hizo, la 4x4 aquí enfrente del carro. Ok, y como pueden ver, ya el eje está afuera, ya está en el piso, así que vamos al siguiente paso. Ok, así es como luce ya en el piso. Ahí está la parte de en medio, los dos tornillos 14 que saqué para botarlo de la parte de en medio, así para tener mejor vista. Esa es la parte de atrás y allá está la parte de adelante. Ahí está el gato y una como mica que he puesto allá, siempre hay que asegurarse que todo esté bien. De la parte de atrás tengo levantado el carro en las ramplas. Y es que aquí afuera se tiene mejor visibilidad. Esa es la parte de en medio y aquí es la parte de atrás, los cuatro tornillos 14. Aquí estos, aquí es donde van los cuatro tornillos 14. Eso, aquí afuera pues se ve mucho mejor. Ok, aquí está la cruceta y aquí se puede probar mejor todavía. Se retuerce la cruceta así de esta manera. Y a veces cuesta sentirlo, pero ponga atención y concéntrese. Truena a veces poquito. Este está tronando, pero es poquitito. Pero es suficiente porque la presión del vehículo ya con la 4x4 es mucho más que uno que le esté haciendo aquí solo con la mano. Pero ahí se siente que truena penitas cuando lo retuerzo, por lo tanto no sirve. Ahora, lo malo de estos vehículos es que esto tiene que comprar todo el eje porque no ven en la cruceta. Pero a veces en el internet puede ver y a veces allí se inventan muchas cosas. De hecho hay compañías que lo hacen. Pero en este caso yo no sé. Hay muchas compañías que inventan las crucetas de los vehículos que no son reparables, los cardanes o los ejes. En este caso este no es reparable porque es del dealer, original del dealer. Pero yo he visto una compañía en el internet que la gente compra a veces en Ebay o en Amazon que se llama Dormant. Dormant. Dormant, esa se inventan muchas crucetas para este tipo de ejes que los fabricantes los hacen así, que hay que comprarlo todo cuando se daña. Y esa parte pues no está bien para la gente. Entonces, pero en este caso yo no sé si Dormant ha hecho uno para esto. Porque yo le dije eso al cliente, pero ellos van a esperar un par de meses creo yo para ponerle el otro de regreso según me dijeron. Así que usted debe de chequear eso. Dormant, Dormant se llama la compañía que inventa mucho de estas cosas. No sé para este. Ok, y solo para actualizar aquí la información. Ya fuimos a correr el vehículo y no hace ningún ruido. El ruido se le fue. Eso totalmente pues es el cardán o el eje como le quiera llamar que no sirve. Ok, y si usted va a dejar el carro sin eje por algún tiempo para después ponerlo, por favor píntele o hágale algo de ahí donde se quita de los tornillos para que no haga remojo y así no tenga problemas. Ok, si le agradó este video, por favor considere la posibilidad de suscribirse a mi canal y activar la campanita. Gracias y que Dios los bendiga.